Hoy les traigo una información muy importante sobre el Medicare, sobre las personas que no han podido comunicarse con el Seguro Social y también les traigo una información que el Seguro Social da todos los años, el viernes antes del Día de las Madres, donde anuncia los nombres más comunes de los bebés nacidos en el año anterior. Y hoy les traigo ambas información ahora mismito. Pero antes de comenzar, como siempre les pido, si no lo han hecho, suscríbanse a este canal, denle un like si les gusta la información y compartan con otras personas para que ellos también puedan aprender sobre los beneficios del Seguro Social estadounidense. Vamos a comenzar con el tema del Medicare. Tengo varios videos y les he hablado sobre la importancia de solicitar el Medicare cuando son elegibles por primera vez. En el periodo, lo que le dicen, el periodo de inscripción de Medicare inicial, que es cuando cumplen los 65 años de edad. Si no lo hacen en ese momento, pues entonces tienen que solicitar en el periodo general o en el periodo especial si estaban cubiertos por un plan de seguro laboral. Entonces, ¿qué ha sucedido? Como ustedes me han comentado y yo he hablado también de eso, el problema de comunicarse con las oficinas del Seguro Social durante este año y en sí el pasado, pues muchas personas que debieron de haber solicitado para el Medicare no lo hicieron porque no se podían comunicar con las oficinas del Seguro Social cuando estaban cerradas. Y aún ahora que han abierto las oficinas, hay problemas todavía con las líneas telefónicas y de esa forma muchas personas no han podido hacer los trámites que han tenido que hacer. Ahora, los centros de servicios de Medicare y Medicare están brindando un alivio a las personas que no lo solicitaron y les van a dar la oportunidad de que pueden solicitar el Medicare o cancelar el Medicare, si es lo que quieren hacer, antes del fin de año. Así que, aunque se les pasó el periodo que debieron de haber solicitado el Medicare porque ya era el inicial cuando cumplieron los 65 años de edad o el periodo especial porque dejaron de trabajar. Pero si usted no tiene el Medicare parte A o B y lo quiere solicitar ahora y no lo pudo solicitar por no ponerse en contacto con el Seguro Social, deben de comunicarse con el Seguro Social ahora que ya casi todas las oficinas están abiertas. De 9 a 4 pueden visitar la oficina del Seguro Social y pedir apuntarse en el Medicare o cancelar el Medicare y explicar que no lo hizo anteriormente porque no se pudo comunicar con las oficinas del Seguro Social. Así que están dando un alivio, le dicen un alivio equitativo a las personas que no pudieron solicitar el Medicare y lo debieron de haber hecho a su tiempo, van a poderlo hacer hasta diciembre. Así que, si usted es una de esas personas que ya cumplió los 65 años de edad y no ha solicitado el Medicare parte A o B, comuníquese con el Seguro Social ahora porque lo va a poder hacer y le van a perdonar el que no lo hizo a su tiempo basado en que las oficinas no estaban trabajando o no podían contestarle sus llamadas telefónicas. Y la otra información que les traigo hoy es algo totalmente diferente y es algo que el Seguro Social ya lleva muchos años haciendo y es notificando el viernes antes del Día de las Madres, siempre dan a conocer los nombres de los bebés más populares en el año anterior. Y les voy a decir por qué el Seguro Social hace esto. Bueno, lo hace para darnos la información, pero hace cuando un bebé nace en los Estados Unidos, en el mismo hospital, cuando le hacen la registración para el certificado de nacimiento, le hacen la solicitud para el número de Seguro Social. Así que la mayoría de los padres no tienen que ir a la oficina del Seguro Social después que les nace el bebé a solicitar el número porque lo reciben automáticamente, ya que se hace cuando nace el bebé en el hospital. Y pues el Seguro Social, como tiene acceso a todos esos nombres, tiene la gentileza, vamos a decir, de todos los años hacer esta lista y notificarnos de los nombres más populares. Y no han habido muchos cambios en los últimos años. Le voy a decir brevemente, le voy a poner una lista debajo de la descripción de este video con el enlace para que puedan ir directamente a la página y obtener información también de los nombres en su estado, porque varía de estado en estado. Estos son los nombres más populares a través de todos los Estados Unidos. Y los nombres más populares este año no cambiaron mucho. Olivia es el nombre más común para las niñas y Liam para varón. Olivia lleva cinco años en la lista de los nombres más comunes y Liam lleva tres. Así que no han habido muchos cambios. Perdón, lo dije de revelé. Olivia lleva tres años y Liam lleva cinco años. Le voy a decir los nombres más comunes en los Estados Unidos en el 2021 de acuerdo al Seguro Social de los Bebés. Para varones eran Liam, Noah, Oliver, Elijah, James, William, Benjamin, Lucas, Henry y Theodore. Theodore, que en español fuera Teodoro, es el primer año que está en la lista de los top ten, de los diez más comunes. Y para las niñas, los nombres más comunes fueron Olivia, Emma, Charlotte, Amelia, que me gusta mucho, Abba, Sofía, Isabela, Mia, Evelyn y Harper. Voy a ponerle esta lista debajo también en el enlace para que ustedes puedan buscar los nombres más comunes en Estado. Y también tienen otra herramienta que se las voy a poner debajo donde pueden buscar el año que usted nació, cuáles eran los nombres más comunes en el año que usted nació. Y si pone su nombre, le dice en qué lugar llegó. Así que eso es una información que nos da el Seguro Social todos los años antes del Día de las Madres. Y hoy se los traigo yo a ustedes. Espero que especialmente la información de Medicare les ayude a ustedes. Y si conocen a alguien que está esperando un bebé, pues compartan esta lista a ver si encuentra un nombre que le agrada para ese bebé, para este año o el próximo. Bueno, los espero muy pronto con más información. A todas las mamás, las felicito, que tengan un Día de las Madres muy lindo. Y pues regreso muy pronto con más información. Como siempre les digo, que tengan un lindo día y que Dios los bendiga.